Bueno, así que después de haber disfrutado el ritmo, el sabor, aquí en este país tan hermoso como se llama El Salvador, así que nuestro saludo a todos los amigos y amigas que nos ven en diferentes lugares y decirles que estoy en el rinconcito, el vulgarcito de Centroamérica, que aquí le da el sabor a la vida con esos ricos bailes y movimientos al ritmo de la música de los combos. Gracias a usted por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de su celular en lo que es el mochilero 1413. Pues mire, la verdad es que usted puede venir no solamente un fin de semana, sino que cualquier día a disfrutar aquí al Parque de la Libertad y se va a encontrar con gente muy sonriente, con gente agradable y que le pone ese ritmo, ¿verdad? Ese sabor de la vida. Así que como lo decía, la verdad es que hay que sacar un momento de la vida para tener lo que es esa alegría en su pensamiento, en su actuar y también precisamente, pues, destresarse y alejar lo que son los problemas. Pues ya casi aquí despidiéndome en lo que es el Parque de la Libertad, pues mire, es toda una feria, ¿verdad? Y esto es casi todos los días, frecuentemente, con ese sabor al son del ritmo. Quiero agradecer a nuestros amigos que nos ven allá, a Concepción Rodríguez. ¿Qué tal, hermano de Concepción Rodríguez? Aquí estoy en su país. Pues, al igual que también, saludo a Salvador Torres. ¿Qué tal? Mi saludo especial a los amigos allá en San Marcos, Ocotepeque, en Santa Rosa de Copán. Hola, Santa Rosa, ¿cómo está? Pues, al igual que todas las personas que han tenido la oportunidad de verme a través del mochilero 1413, pues, quiero manifestarle de que me encuentro, pues, agradecido con Dios, con tanta gente, con tantas personas, que, bueno, vienen a divertirse. Y nosotros ya lo hicimos, ¿verdad? Siempre cuando venimos al Parque de la Libertad, nos encontramos ahí con Yajaira, con el Combo, y, pues, también bailamos un rato. Así que, bueno, gracias a ustedes, muchas gracias, gracias. Que Dios me los bendiga, desde el purgarcito de Centroamérica, les dice el mochilero 1413. Gracias, muchas gracias, y a disfrutar. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acá en el Parque La Libertad Donde aquí es un lugar donde todo mundo viene a divertirse Viene a bailar Bueno, a destresarse En lo que es El Salvador Bueno, la verdad es que hay muchas personas que pasan decepcionadas Y toman decisiones fatales A veces hasta matarse Pero fíjese que no es la solución Lo importante es darle un toque original a la vida Y venir a disfrutar alegremente aquí Pues es muy bonito Y como dije, venirse a destresar A dejarse todos los problemas Y venir aquí a la pista de baile Donde aquí hay gran competencia de combos Pudimos observar un combo allá Otro combo por acá Y luego está este otro combo Por cierto, ahí está Yahaira La artista famosa Que tiene más de 74 años Y verdaderamente le da esa originalidad Sobre todo el ritmo y sabor Así que nosotros nos vamos a trasladar aquí Hacia el combo precisamente Para disfrutar un poco De lo que es el ritmo y el sabor De estos bailes Muy pero muy bonitos Especialmente acá en este país Que se llama El Salvador ¡Gracias!